Protecon Fútbol Club enfrentó a locos por el fútbol, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Copa Telepacífico 2024. El encuentro, que finalizó 2-1 a favor de Protecon, reafirmó el buen desempeño del equipo en la competición. Primero que todo, agradecerle a Dios por esta victoria que tuvimos. La verdad, en el primer tiempo estuvimos bien, pero en el segundo tiempo le bajamos mucho y el equipo se lo fue de arriba. Pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Primero, darle gracias a Dios por esta victoria y llevar los tres puntos a la casa. En el primer tiempo, pues la tuvimos y todo hasta que llegó mi primer gol, gracias a Dios. Los jugadores nos comentaron cómo fue la preparación para enfrentar al rival. Las indicaciones del cuerpo técnico y el trabajo previo han rendido frutos en el terreno de juego. El profe lo hagas preparada sobre los tiros libres, los tiros esquinas y el físico. El profe lo trabaja mucho físico, entramos a las 2 de la tarde y eso se ve ahí. La verdad hay que mejorar mucho en el segundo tiempo, en dos partidos lo ha pasado, pero para eso estamos trabajando, para peorar. Yo venía lesionado y pues el profe me dio la oportunidad y pues yo se lo demostré, gracias a Dios, trabajando cada día y demostrando lo que uno es. Y gracias a los compañeros que hicimos un trabajo excelente. Nos vamos a la casa con tres puntos, gracias a Dios. Mantener el nivel y el ritmo de juego es lo más importante para seguir sumando victorias en la competencia y de esta manera poder consolidarse en los primeros puestos del grupo. Este partido que ganamos ya pasamos Paina, ya estamos pensando en el otro partido que viene, a sacar esos tres puntos para que haya el primero o el segundo y seguirlos preparando, seguirlos preparando con toda para sacar los tres puntos allá de visitante. Primero que todo, pues seguir trabajando fuerte y pues ir a sacar esos tres puntos con la mejor actitud, pues ya no estos tres puntos a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!